Frías e inseguras noches tienen que pasar familiares de enfermos que se encuentran internados en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Entre montículos de basura, falta de alumbrado público y un sinfín de carencias que se encuentran en los comedores provisionales que se instalaron frente a este nosocomio. Es como decenas de personas esperan la pronta recuperación de sus familiares. A pesar de que frente a este espacio existe un albergue y servicios de alimentos, estos tienen un costo de recuperación que difícilmente pueden solventar los familiares, quienes en muchos casos provienen de otros municipios del estado. A veces que no trae uno dinero suficiente y entonces apenas ahora sí para poder comprar algo para comer y viene uno aquí y todo es pagado. Y luego que ya cuando tenemos a nuestro paciente allá adentro, no nos dejan entrar a que esté solo el paciente. Hasta que nos mandan a llamar, pues ahí podemos entrar y pues así no creo que estamos aquí para cuidar al paciente, no para que estemos aquí afuera. Denuncian además que los baños públicos que se instalaron presuntamente para que fueran utilizados de manera gratuita para quienes lo necesitaran, actualmente tienen un costo. Sin embargo, las condiciones en las que se encuentran son insalubres. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias. Gracias. Gracias.